Swindap, impidimia, su gracia, cune Rumana, miti, mare, full, ay, ma complace Ma y vele, come y vele, cine, paga fiesta, fe Trecele, castela, chucar, ratacera Swindap, impidimia, su gracia, cune Rumana, miti, mare, full, ma complace Y vele, come y vele, cine, paga fiesta, fe Trecele, castela, chucar, ratacera Tamagracia, boquera A te, gracia Goza, cune Tomame, gracias Come y vele, come y vele, come y vele, come y vele Pasen frutones Te, gracia Tomame, gracias Tomame, gracias Hey, toma, mi gracias Tomame, gracias Gózate, haz de gracia a tu meras, haz de gracia a tu chicha, bózate, haz de gracia a tu chuncos Swind a bim, pidime a su gracia, cune, rubana, mintima, de fulma, complace Y vele, come, y vele, cine, paga fiesta, ve, 3L, castela, su cara queda cera Swind a bim, pidime a su gracia, cune, rubana, mintima, de fulma, complace Y vele, come, y vele, cine, paga fiesta, ve, y vele, castela, su cara queda cera ¡Gracias! ¡Gracias!